Hay el pensamiento calculante y el pensamiento pensante. La diferencia es que el pensamiento calculante es el pensamiento útil, que nos ayuda a resolver problemas contingentes de hoy. El pensamiento pensante es el pensamiento que nos indica la dirección de marcha. Lo que pasa es que hoy en nuestra sociedad hay demasiado pensamiento calculante y no suficiente pensamiento pensante. Tenemos la necesidad de que balanzar las dos. Esta es la razón por la cual instituciones académicas como estas son importantes, porque en este tipo de institución se piensa de balanzar lo diferente. Y para concluir siempre voy a decir un consejo práctico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!